Me preguntaban qué pasó con Radamé, que no se ha sentido porque la gente ahora entiende que Radamé tiene que tener 3 o 4 actividades toda la semana. Para que el tigre es faja. Bien, para esta semana viene una inauguración de un local y también vienen varias juramentaciones. Se está cuadrando, saben que por el asunto del agua los políticos se paró. No, pero Radamé no está descansando con miras a conseguir la reelección del presidente en el 2024 y quisiéramos que todos los funcionarios se sumaran a eso, que no estén de firifiri, que no cogen llamada, que no resuelven, sino de que se identifiquen para buscar la reelección del PAL 24, porque si ahora usted le pone un stop a un compañero, ¿cómo tú vas a buscar votos? Es disparado, es difícil. Mira, yo vi una foto en las redes que estaba circulando, que era con el local de la zona D. ¿Eso no fue él que lo hizo? Sí, la zona, no, la P, la P. La P, la P. Sí, la P, la P. Bueno, con este comentario finalizamos nuestro primer bloque. ¡Suscríbete al canal!